Recientemente finalizó el torneo de tenis de campo del programa de deporte escolar y aquí están los campeones. Le damos la bienvenida al campeón de la categoría 12 años avanzada, Jaden Dávila y su entrenador, Miguel Lozada, y la campeona de la categoría 14 años avanzada, Valentina Martín y su entrenador, Axel Ortiz. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. Buenas noches. Jaden, cuéntame, ¿cómo fue ese momento cuando ganaste ese campeonato? Mira, se sintió espectacular, se sintió bien, como siempre, ¿verdad? Cuando gana. Fue una experiencia que siempre me voy a recordar cuando gana ese torneo. Miguel, ese momento cuando Jaden gana, después de meses y meses y años entrenando. Sí, él empezó con nosotros teniendo seis años y ha sido un trabajo arduo, día tras día, lo bueno que él es coachable. Él sigue las instrucciones, pierde la letra y está viendo los resultados ahora mismo. Qué bueno. Valentina, ese momento, ¿cómo lo describes? ¿Sí se puede describir? Estaba bien contenta porque jugué contra una nena que hace unos cuantos años perdí contra ella. O sea, que fue revancha. Qué bueno. Axel, para ti también, ese momento cuando viste a Valentina ganar. Es súper, los torneos se ganan en el entrenamiento y yo creo que ella tiene una buena ética de trabajo. Es bien importante a esta edad tener esa ética porque eso es lo que lo va a llevar a lo que ellos quieren, una universidad o lo que sea, representada a Puerto Rico en lo que pueda. El futuro es brillante con estos dos, ¿no? Sí, claro que sí. Miguel, ¿cuán importante es que el DRD esté dando esta oportunidad a estos jóvenes, no solo ellos dos, pero a todos los que participaron en este evento? Mira, fue bien gratificante ver que este torneo se celebró en dos días y ver las canchas llenas de chicos a nivel de toda la isla jugando. Y entendemos que, como dicen por ahí, la juventud no se ha perdido. El DRD está dando la semilla extra para que nosotros, los coaches, podamos llevar a estos chicos y estos chicos puedan representar su pueblo, representar su escuela. Es algo bien gratificante para ellos, pero más que nada es un recuerdo que nunca van a olvidar. Axel, ¿qué significa eso? El futuro del tenis de campo. Tenemos a Mónica Pudica hace unos años campeona de oro. A lo mejor Valentina está en las próximas Olimpiadas, juveniles y las próximas... Como dice Miguel, la juventud no se ha perdido. La clave es el ambiente y lo que puedan formar, la formación de los jugadores de tempranas edades que puedan ayudar con estos torneos y dar el reconocimiento que los niños se merecen porque a veces se ha perdido a veces lo que son las tempranas edades. Y siempre nos enfocamos, ya cuando están formados, pero cuando están empezando, es darle un poquito más de enfoque y poder ayudarlos. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Muchas felicidades, Jaden, Valentina. Y vamos a estar pendientes al futuro porque es brillante con ustedes dos. Muchas gracias, buenas noches a ustedes. Gracias.